Música Madre, tengo que marchar, el tren se va Ten mucho cuidado, hijo, por favor ¡Argentía nos espera! ¡Malo, no será! ¡Malo! A trabajar, a trabajar mucho Y el primero que me da cuidado de mi problema se vuelve ya mismo su país ¡Ay, mi familia! ¡No quiero una carta! Y ya no tiene ni mi gozzi, oye ¡Es que mira que me esborro! No quiero que te mezcles con trabajadores ¡Y con ese menos! ¿Pero por qué, padre? Vigílalo muy de cerca, ya sabes Sí, tío Tino, he venido para avisarte de que estás en peligro María, no entiendo nada ¡Gracias! Música Música Esto, una cosica Ahora es cuando suena la musiquita Y todo el mundo se vuelve como loco Bailando y cantando Y luego todos vuelven a la malea Como si nada ¡Venga! Música 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 Música